Miren, voy a hacer mi comida, voy a poner a sofreír un poco de bacon y jamón. Y tengo esta salsa que compré el otro día, cream pasta sauce, cream pasta sauce. Así que a esta salsa solamente ya viene toda pronta. Es una salsa crema. Y ahora le pongo un poco de bacon y jamón ahí. Y después le pongo la salsa. Ya tengo la pasta acá que hice. Así que sofreímos nomás un poquito el bacon. Yo no le voy a poner cebolla ni nada. Ahora voy a hacer la decoración del árbol. Ya limpie el lugar donde lo voy a poner el árbol. Ya puse el árbol ahí en el lugar. Me falta la decoración. Y ahora voy a poner la pasta acá. Miren que es fácil. La crema ya viene hecha. Solo la caliento y le puse un poco de bacon y jamón. Para darle un poco de sabor a la pasta. Y ya está la comida, ya está pronta. Esta va a ser mi cena. Y después esta me sale un dólar. En el lote sale un dólar esta pasta. Y ahora me voy a servir un poco de pasta con queso. Y voy a comer esto. Me quería comer frijoles, pero solo tengo una lata que no la puedo abrir porque no tiene abre fácil. Entonces no la pude abrir. Bueno, ahora le voy a poner un poquito de queso que lo tengo allá en el living. Así que no le voy a poner ahora. Le voy a poner antes de comer. Pero vamos a probar. A ver. Riquísimo. Estas salsas vienen en varios sabores. Y la venden en el lote Mart. Y salen un dólar. Solamente ustedes hacen la pasta y le ponen lo que quieran a las salsas. Y ya la comen. O solamente así la calientan y ya está. Estaba caliente. Bueno, me voy a comer y después vamos a hacer la decoración de Navidad. Nos vemos. ¿Cómo andan, amigas y amigos? Bueno, hoy es... ¿Qué día es hoy? Viernes. Viernes. Está lloviendo. Toda la semana estuvo lloviendo. Saben que estoy re contenta porque al día de hoy llevo... Estoy en 87 kilos menos con las ascendas. Las inyecciones que me estoy dando. Así que estoy re contenta, amigas. Así que estoy re contenta, amigas. Quiero llegar a 10 kilos menos. Y bueno, después seguir. Me faltan 10 kilos más. Ya les digo que yo tengo una altura muy pequeña y tengo que bajar más kilos que una persona alta. Porque yo soy muy chiquita. Mido unos 53. Tendría que pesar entre 55 y 60 kilos. Me faltan más de 20 kilos. Saben que por eso mismo hoy no quiero comer nada de carbohidratos. Quiero comer solo proteínas. Así que me voy a hacer un omelette con unas salchichas y tomate. Huevo revuelto con salchicha y tomate. Aunque me estoy haciendo dos papas en el air fry. Estas salchichas son de pollo. Y voy a usar salchichas porque las tengo que usar porque las tengo en la heladera. Y como estoy sola, en casa, tengo que usar la comida porque si no después la tengo que tirar, amigas. Y a mí no me gusta tirar la comida. Así que me voy a hacer... Yo sé que las salchichas no son muy buenas, pero bueno. Es lo que tengo en la heladera ahora y tengo que aprovecharlas. Así que voy a poner a sofreír las salchichas con un poquitito de aceite. Y le voy a agregar los huevos batidos. Y me voy a comer unos tomatitos cherries. Me estoy haciendo dos papas en el air fry porque... Esas papas ya estaban como para usar o tirarlas dentro de poco tiempo. Así que también las quiero aprovechar. Y me las voy a comer después. De noche tal vez. El huevo es proteína. Así que es bueno. Y bueno. Las salchichas no es que sean muy buenas, pero bueno. No quiero comer carbohidratos. No quiero comer hoy arroz ni pasta. Porque... Quiero continuar bajando de peso. Y si como carbohidratos. En realidad me quería comer un ramen picante. Pero eso sí que engorda demasiado. Así que... No. No voy a comer eso. Me voy a comer esto que es más saludable. Voy a sofreír las salchichas. Y me voy a lavar unos tomatitos cherries. O cebolla. Ahora vuelvo, amigas. Cuando esté más adelantada la torta. La verdad que estos tomates están muy blandos. Como para... Están muy blandos. Para hacer ensalada. Así que... Los corté y le puse cebolla. Y los voy a meter así. Los voy a meter así. Y los voy a cocinar. Junto con la... Junto con la salchicha. Y después le voy a poner el huevo. Están muy blandos para hacer ensalada. Demasiado blandos. Le pongo un poquito de sal. Yo no pongo mucha sal a la comida. Siempre me olvido poner sal. A mi comida siempre le falta sal. Pero para mí está bien sin sal. Y ahora le agrego los huevos. Le puse un poco de cebolla que tenía ahí. Para no... Tirarla. Que me sobró del otro día. Y acá tengo dos huevos. Y esto voy a comer hoy, amigas. Porque no quiero comer carbohidratos hoy. Porque ayer comí un poco de pasta. Así que... Hoy no quiero comer carbohidratos. Y esto me va a llenar... De hecho no voy a comer todo esto. Porque es mucho... Seguro que todo esto no voy a poder comerlo. Así que... Ahora voy a dejar cocinar el huevo. Y me voy a servir un poquito de esto. Y voy a ver si se cocinan las papas. En el airbrush capaz que me como una, no sé. O las dejo para la noche. Pero esto es bueno porque tiene... Las salchichas son de pollo. De pavo, de pollo. No son de cerdo. Y el huevo es proteína. El tomate, la cebolla. Así que este va a ser mi almuerzo de hoy, viernes. Mañana a lo mejor nos vamos para el campo con mi amiga. Tenemos que ir a ver unas casas. En el campo. Yo me quiero ir para Gozón el próximo año. Ya les voy a contar. Me quiero ir a vivir al campo, amigas. Ya saben. Así que mañana vamos a ir a mirar otras casas. Mi esposo creo que no va a ir. Este es fin de semana porque él tiene que trabajar. Adelantar trabajo para Navidad y Año Nuevo. Que va a venir. Así que... Tiene que trabajar. Aunque él le queda más cerca de Gozón. También me va a servir vivir en Gozón. Porque a mi esposo le va a quedar más cerca. Para trabajar también. Una hora y media y acá son cuatro horas casi. Así que cuando él esté allá. Lo voy a ver más seguido también. Bueno, me estoy enjuagando el plato. Así no ensucio otro plato. Y me voy a servir la comida. Voy a comer esto. Nomás las papas las voy a dejar para la noche. Son dos papitas nomás que me tiene el air fry. A ver qué tal me quedó. A mí lo que es huevo me encanta. Dice mi amiga Ale. ¿Vos comes huevo? No conozco una persona que coma tanto huevo. Me dice. Hoy tengo que terminarle la decoración del living, amigas. Porque mañana a lo mejor me voy al campo y no vengo hasta el domingo. Está buenísimo. Bueno, voy a comer y nos vemos más tarde cuando empiece a decorar el árbol. Bueno, las quiero mucho. Acá estoy con siete kilos menos. Muy feliz. Chao.